Hola, buenas a todos. Hoy como veis nos encontramos aquí en las chulas o en las del pino, para que os sirva de referencia para siguientes trabajos. Ya hablemos que aquí el estrés hídrico estaba secando la aceituna. Gracias a Dios hace poco nos han caído 8 litros. Y este vídeo lo hago para que veáis la recuperación del olivar, ya que sí parte de la cosecha se nos ha secado. Pero gracias a las lluvias ya podemos ver que el estrés hídrico está desapareciendo. Aquí ya vemos la aceituna que se empieza a estirar, la que ha quedado. Todavía se aprecia ahí alguna arruguilla, pero poca cosa. También vemos pues esta aceituna que se secó. Esta aceituna de aquí a unos días, cuando el olivo ya empieza a trabajar, que ya está en ello, porque ya se puede ver el cambio de color del olivo. Estos olivos ya se están poniendo más verdes, ya tiene humedad para que empiece a trabajar. Ah, solamente nos cayeron 8 litros una noche. Cayeron bien caídos, despacito. Todavía queda algo de humedad y con esa poquita agua, pues el olivo ha empezado a trabajar y se está recuperando. Pero ya, gracias a este agua y la poca que empieza a caer, el cambio de temperatura, ya se aplaca la caída de la aceituna. Y ya dejamos de perder cosecha. Este olivar habrá perdido un 20%, que conforme venía el año, yo creo que iba a ser todo. Pero ahora os voy a pasar a enseñar a otro olivo que no se le ha alcanzado tantas. Están más bajos, en zonas más mejores. Y no había tantas caídas. Pero claro, sobre esto hay que tomar nota y meterse también a ver los olivos que se le ha caído la aceituna. ¿Y por qué? Porque ahora que estoy espectugando a esta oliva, que anteriormente la ha llevado otro arrendatario, pues me estoy dando cuenta de la poda tan escasa que tienen, mal ejecutada. Y luego, pues que, como se dice, no hay ni un hueco de vida en ningún olivo. ¿Qué conlleva eso? Pues que los cortes que hacen para fomentar renovaciones, no lleguen a echar brotes y no encontremos ramas, pues que están muy mal. Que tienen una rama sola y claro, no tiene retallo como para seguir podando. Entonces, está muy malamente la poda. De esto hay que gestionarlo de otra manera. Nos vamos a acercar a un olivo al azar. Vamos a ver cómo está. Este aquí, por ejemplo, se le ve la cabeza a esta. La distribución aquí en esta es buena. Aquí vemos tres ramas que no están mal dejados, pero tenemos una rama encima de la otra. Y luego que estaba directamente para arriba. Lo suyo sería eliminarla. Una vez la he dejado. Y luego aquí lo que os digo, como las renovaciones que han hecho no han tenido sombraje y cuando lo han tenido y se ha renovado, como aquí vemos, no han ido entresacando, pues luego no encontramos aquí un lío. Todas las de a este lado se van a ir para abajo y va a quedar una para arriba. Y entonces al final, pues no. Por eso yo hubiera sido quitar esta, quitar aquella, quitar esta y dejar una y dos. Y esto de aquí eliminarlo. Luego aquí, como no encontraba la forma de renovar, pues se ha ido a renovar en pipotes, como digo yo. Eso no nos valdría, sería quitarlo y dejar eso. Entonces dejaríamos una, dos y tres. Se quedaría el pie renovado, se quedaría muy escaso de ramas, pero es lo que hay que hacer. Esto que conlleva dejar tantas ramas y tantas cosas, pues que luego el olivo no da para tanto. Hay muchísima madera, poca hoja. Luego, por ende, el desarrollo del grano del fruto es un diámetro muy pequeño. Esto luego para tirarlo al suelo. Nos vemos negros y luego, aparte de que cuesta muchísimo trabajo tirarlo al suelo, es un cultivo que hay que mantonearlo por la dificultad del terreno. Entonces, esto gestionándolo bien va a traer un ahorro de jornales, reducción de cosecha por kilos, pero ganaremos rendimiento. Porque esto lo que nos interesa es que el fruto caiga bien y que no nos estemos dando una paliza aquí buscando aceituna entre los senos a estos tan tupíos. Y esta es de las mejores olivas que he visto, porque en el tiempo que llevo espectugando a estas fincas que llevaba a estar rendatario, me he encontrado con muchas ramas anudadas, entrecruzadas, tarracadas, un estropicio de podas. Luego, ramas casi siempre rastreras, hacía el tratamiento de las pestugas, y no sé con qué aparato se lo hacía, que fogaba hasta arriba, y claro, todo esto está seco de retallo. Y luego de esto, ¿de qué nos encontramos? Aquí la cabeza y luego sobrecabeza hay mucho. Entonces, lo suyo es la cabeza en su sitio, cortar y esperar, y si no puede de aquí, porque es muy viejo y no cría, porque tiene todas las llamas secas, criamos de las ramas de los laterales y vamos sacando una cabeza en su sitio. Luego tenemos cabezas bajas, cabezas altas, luego tenemos ramas que salen de los costados, un desastre poda. Claro, el olivo, por muy mal que lo podes, siempre tira a la misma forma, a redondearse, pero en esa forma esférica hay que hacerle entrantes, salientes, para que entre el aire y luego para que no se críen hongos. Este está debajo del pino. Y si nos acercamos, fijaros que gran cantidad de nudos, de ramas, de cresta, de todo. Y ramas que ya están muy dañadas. Y luego fijaros que nudos de palotes. Esto es lo más sano, por aquí. Dejamos esas dos hasta que se renueve. Luego de esto, nudos de estos que salen todos del mismo punto, anudar y liar, esto hay muchísimo. Entonces, la poda para el año que viene va a ser muy interesante, ya que hay que ponerle solución y no nos podemos ir directamente a una poda común. Aquí hay que entresacar y peinar. Peinar me refiero, pues porque están muchísimas ramas entrecruzadas y hay que darle salida a que no se rocen unas con otras. Entonces, hay que peinar. Fijaros, que negro. He ido pelando, he ido pelando. Hay que dejar una rama que está muy bien, pero si no tiene salida, se va para arriba y al final te cuesta quitarla y sigue estando el negro. Entonces, con su lugar, quita el negro y si no tiene yemas, ya echará esto que es nuevo. Y fijaros ahí. Eso tiene más años que la guerra. Y fijaros, cruzar, tocándose, centralidad. Esto para apañarlo se va a llevar tiempo. Luego fijaros aquí que giro. La poda está muy mal gestionada. Entonces, lo que me refiero con peinar es quitar todas estas que se entrecruzan y ir dándole alineación. Esta, en su caso, habrá que quitarla por completo porque es que va hacia adentro y hacia el lado. Entonces, ahí hay que criar algo nuevo, pero para criar algo nuevo tiene que tener luz. Entonces, aparte, ya habrá que ir buscándose la vida para enderezar esto. Luego, es una oliva que fitosanitariamente ha estado bien. Pero no hay tantas ramas. Fijaros, una aceituna y dos dedos de retallo. Tiene muchísima madera. Tiene que tirar de todo. Y el olivo, luego, si es verdad que responde, echando cosecha, pero te echa dos aceitunas en cada tallijo. Como hay tantos tallos, pues al final tiene algo de cosecha. Pero esto, cuando le demos la vuelta en la poda, ya veréis el cambio. Que los tallos van a ser muchísimo más largos. el calibre de la aceituna va a ser bastante más grande y luego el vareo pues va a ser bastante mejor. Porque ya me diréis vosotros cómo os ponéis a dar palo en un nudo de estos. Que tengas que apurar allí dentro. Esto es un problema. Y luego a la hora de enganchar, como hay tantos líos, pues el gancho apenas entra en muchos lados. Entonces, con ti mejor trabaje la gente más se gana. Y esto, pues, sí tiene aceituna, pero te quita muchas ganancias y muchas veces llega a perder hasta la rentabilidad. Porque si va a traer una cuadrilla aquí y se van a estar peleando con la oliva y luego el rendimiento va a ser pequeño y los olivos desarrollados por día van a ser pocos, pues al final echas cuenta y no sale. Las cosas hay que hacerlas bien desde un principio para que así podamos sacar máximo rendimiento al olivar. Y esta oliva no me puedo quejar porque este año está productivo. El año que viene seguramente está mejor. Luego me lo han dado con bastante materia orgánica porque se dedicaban a picar las ramas. Nunca han soplado, es verdad, pero ahí tiene una composta que es muy buena, mucha materia orgánica. Seguirán así. Y ya estáis viendo que hay olivos que tienen bastante cosecha. El olivo no ha llegado a acercarse de la aceituna y esto es lo que venía. Venía bastante aceituna. Pero bueno, el año que viene seguramente si la poda sale bien. Los tratamientos y el agua nos acompaña, mejoraremos la cosecha, las horas de trabajo se reducirán y el olivar empezará a ser más rentable todavía. Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado. Como siempre, os mando un saludo a todos, invito a que os suscribáis y ya iremos viendo poco a poco la transformación de esta olivar y veréis cómo se puede hacer aún más rentable una cosa que ya es productiva. Pero claro, desde el punto de vista de agilizar los trabajos y mejorar el rendimiento. ¿Veis luego cosillas que hacen? Sacar pies nuevos. Fijaros esto, una rama abajo, una cabeza arriba. Luego, otra cosa que no he dicho, casi todas las renovaciones las he dejado al filo de los cortes. Eso luego al variarlo la mitad van ahí para adelante. Por eso, esta poda en verde la estoy haciendo solamente de la parte de abajo porque ya lo de arriba apenas hay nada y ya pues me tocará de apañar luego la motosierra porque es que hay veces que está tan 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 adnudado que no entra ni el pestugado. Ya estáis viendo. Bueno, lo he dicho. Un saludo y hasta el próximo vídeo.